Antonio Pigafetta Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Bagallanes en el primer viaje alrededor del mundo escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula cuerpo de camello patas de ciervo y relincho de caballo contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen este libro breve y fascinante en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos los cronistas de indias nos legaron otros incontables el dorado nuestro país ilusorio tan codiciado figuró en mapas numerosos durante largos años cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos en busca de las fuentes de la eterna juventud el mítico Álvar Núñez Cabeza de Vaca exploró durante ocho años el norte de México en una expedición venática cuyos miembros se comieron a unos a otros y sólo llegaron cinco de los seiscientos que la emprendieron uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados es el de las once mil mulas cargadas con cien libras de oro cada una que un día salieron del Cusco para pagar el rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino más tarde durante la colonia se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro este delirio aureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo apenas en el siglo pasado la misión alemana encargada de estudiar la construcción de un ferrocarril interoceánico en el Istmo de Panamá concluyó que el proyecto era viable con la condición de que los rieles no se hicieran de hierro que era un metal escaso en la región sino que se hicieran de oro la independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia el general Antonio López de Santana que fue tres veces dictador de México hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada guerra de los pasteles el general García Moreno gobernó el Ecuador durante 16 años como un monarca absoluto y su cadáver fue velado con su uniforme de gala y su coraza de condecoraciones sentado en la silla presidencial el general Maximiliano Hernández Martínez el despotateósofo del Salvador que hizo exterminar en una matanza bárbara a 30 mil campesinos había inventado un péndulo para averiguar si los alimentos estaban envenenados e hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público para combatir una epidemia de escarlatina el monumento al general Francisco Morazán erigido en la plaza mayor de Tegucigalpa es en realidad una estatua del mariscal Ney comprada en París en un depósito de esculturas usadas Hace 11 años uno de los poetas insignes de nuestro tiempo el chileno Pablo Neruda iluminó este ámbito con su palabra en las buenas conciencias de Europa y a veces también en las malas han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda no hemos tenido desde entonces un instante de sosiego un presidente prometeico atrincherado en su palacio en llamas murió peleando solo contra todo un ejército y dos desastres aéreos sospechosos y nunca esclarecidos cegaron la vida de otro de corazón generoso y la de un militar demócrata que había restaurado la dignidad de su pueblo en este lapso ha habido cinco guerras y diecisiete golpes de estado y surgió un dictador luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo mientras tanto veinte millones de niños latinoamericanos morían antes de cumplir dos años que son más de cuantos han nacido en la Europa Occidental desde mil novecientos setenta los desaparecidos por motivos de la represión son casi ciento veinte mil que es como si hoy no se supiera donde están todos los habitantes de la ciudad de Uppsala numerosas mujeres arrestadas en cinta dieron a luz en cárceles argentinas pero aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares por no querer que las cosas siguieran así han muerto cerca de doscientas mil mujeres y hombres en todo el continente y más de cien mil perecieron en tres pequeños y voluntariosos países de la América Central Nicaragua El Salvador y Guatemala si esto fuera en los Estados Unidos la cifra proporcional sería de un millón seiscientas muertes violentas en cuatro años de Chile país de tradiciones hospitalarias han huido un millón de personas el diez por ciento de su población en Uruguay una nación minúscula de dos y medio millones de habitantes que se consideraba como el país más civilizado del continente ha perdido en el destierro a uno de cada cinco ciudadanos la guerra civil en El Salvador ha causado desde mil novecientos setenta y nueve casi un refugiado cada veinte minutos el país que se pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados forzosos de América Latina tendría una población más numerosa que la de Noruega me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal y no sólo su expresión literaria la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras una realidad que no es la del papel sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas y que sostenta un manantial de creación insaciable pleno de desdicha y de belleza del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte poetas y mendigos músicos y profetas guerreros y malandrines todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para ser creíble nuestra vida este es amigos el nudo de nuestra soledad pues si estas dificultades nos entorpecen a nosotros que somos de su esencia no es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo extasiados en la contemplación de sus propias culturas se hayan quedado sin un método válido para interpretarnos es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se miden a sí mismos sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos y que la búsqueda de la identidad propia es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos la interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a sernos cada vez más desconocidos cada vez menos libres cada vez más solitarios tal vez la Europa venerable sería más comprensiva si tratara de vernos en su propio pasado si recordara que Londres necesitó trescientos años para construirse su primera muralla y otros trescientos para tener un obispo que Roma se debatió en las tinieblas de la incertidumbre durante veinte siglos antes de que un rey etrusco la implantara en su historia y que aún en el siglo dieciséis los pacíficos suizos de hoy que nos deleitan con sus quesos mansos y sus relojes impávidos ensangrentaron a Europa como soldados de fortuna aún en el apogeo del renacimiento doce mil las quenetes a sueldo de los ejércitos imperiales saquearon y devastaron a Roma y pasaron a cuchillo a ocho mil de sus habitantes no pretendo encarnar las ilusiones de Antonio Kreger cuyos sueños de unión entre un norte casto y un sur apasionado exaltaba Tomás Mann hace cincuenta y tres años en este lugar pero creo que los europeos de espíritu clarificador los que luchan también aquí por su patria por una patria más grande y más justa podrían ayudarnos mejor si revisaran a fondo su manera de vernos la solidaridad con nuestros sueños no nos hará sentir menos solos mientras no se concrete con actos de respaldo legítimo a los pueblos que asuman la ilusión de tener una vida más propia en el reparto del mundo América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental no obstante los progresos de la navegación que han reducido tantas distancias entre nuestras Américas y Europa parecen haber aumentado en cambio nuestra distancia cultural por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de un cambio social por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes no la violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amargura sin cuento y no una confabulación urdida a tres mil leguas de nuestra casa pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo este es amigos el tamaño de nuestra soledad sin embargo frente a la opresión el saqueo y el abandono nuestra respuesta es la vida ni los diluvios ni las pestes ni las hambrunas ni los cataclismos ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte una ventaja que aumenta y se acelera cada año hay 74 millones más de nacimientos que de defunciones una cantidad de vivos nuevos como para aumentar 7 veces cada año la población de Nueva York la mayoría de ellos nacen en los países con menos recursos y entre estos por supuesto los de América Latina en cambio los países más prósperos han logrado acumular suficiente poder de destrucción como para aniquilar 100 veces no sólo a todos los seres humanos que han existido hasta hoy sino a la totalidad de los seres vivos que han pasado por este planeta de infortunios un día como el de hoy mi maestro William Faulkner dijo en este lugar me niego a admitir el fin del hombre no me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía los inventores de fábulas que todo lo creemos nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra aplausos